Allá voy Allá donde el viento habla y el cielo es más azul Allá donde las estrellas te iluminan con su luz Correré, volaré, con el viento cabaldaré Volaré, con el viento cabaldaré Allá donde el bosque esconde secretos que nunca sabrás Las montañas se hacen eco de historias de tiempo atrás Cruzaré ríos y valles y a las cumbres subiré Seré fuerte como las rocas y orgullosa gritaré Correré, volaré, con el viento cabaldaré Volaré, con el viento cabaldaré La batalla Y la batalla Volaré, con el viento cabaldaré Volaré, con el viento cabaldaré La batalla La batalla La batalla La batalla Volaré, con el viento cabaldaré La batalla Atatalla Siento que cada día voy creciendo Como pasa el tiempo y que pierdes sin jugar Caigo y poco a poco me levanto Al sentir esos abrazos, solo ellos quedarán Pienso que esta vida si no hay ganas Que te tiras a la cama, nadie te va a levantar Corre, levanta, escapa Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas, conoce ese color Cuando llueva en tu interior, cambia de sensación, no estamos solos Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas, conoce ese color Cuando llueva en tu interior, cambia de sensación, no estamos solos Rallado y pensando demasiado, estoy en el mismo lago Atrapado y sin salir Desesperado Poco a poco me voy ahogando, entre lágrimas luchando Yo quiero sobrevivir, solo con la esperanza y con las ganas De notar el sol en la cara y no parar nunca de escribir Corre, levanta, escapa Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas, conoce ese color Cuando llueva en tu interior, cambia de sensación, no estamos solos Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas, conoce ese color Cuando llueva en tu interior, cambia de sensación, no estamos solos Partida, no te deprima, sé más optimista Rodea tu vida de gente bonita, no desistas Mantén firme tu sonrisa, recuerda que el sabor es más intenso Cuanto más alta es la cima, párate, piensa en tus interrogantes Igual te va bien tener un rato para ti No te preocupes ni te olvides de un instante No te juzgues, busca el equilibrio, sale Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas, conoce ese color Cuando llueva en tu interior, cambia de sensación, no estamos solos Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas, conoce ese color Cuando llueva en tu interior, cambia de sensación, no estamos solos Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas, conoce ese color Cuando llueva en tu interior, cambia de sensación, no estamos solos Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas, conoce ese color Cuando llueva en tu interior, cambia de sensación, no estamos solos Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas con luces de color Cuando llueva en dirección, cambia de sensación, no estamos solos Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas con luces de color Cuando llueva en dirección, cambia de sensación, no estamos solos Sale el sol, busca la dirección, cambia los problemas con luces de color Cuando llave mi dirección, con la desgastación, no estamos solos Sale el sol, sale mi dirección, cambia los problemas con luzes de color Cuando llave mi dirección, con la desgastación Quiero encontrar mi lugar, grabar mi nombre en el suelo Quiero buscar la verdad, sentirme libre sin miedo He viajado tanto y ahora sé quién soy Ya me considero parte de cualquier lugar Dediqué todo mi tiempo a contemplar Lo que viva y lo que vea, para siempre quedará He sentido que no hay guerras que ganar Ahora puedo perdonar a quien me hizo daño Y buscando la manera de llegar a esa tierra que me espera La que nunca cambiará Creo en mi destino y sé que llegará Quiero encontrar mi lugar, grabar mi nombre en el suelo Quiero buscar la verdad, sentirme libre sin miedo No me preguntes por qué Si he decidido yo vivir a mi manera Si he construido un mundo liberando Serás un sitio en el que sueño desde que empecé a creer Quiero encontrar mi lugar, descubrí que con el tiempo que invertí Fui capaz de convertir historias en banderas Levantarme y recordar lo que aprendí Compartiendo y reviviendo las canciones que escribí Creo en mi destino y sé que llegará Quiero encontrar mi lugar, grabar mi nombre en el suelo Quiero buscar la verdad, sentirme libre sin miedo No me preguntes por qué Si he decidido yo vivir a mi manera Si he construido un mundo liberando Serás un sitio en el que sueño desde que empecé a creer Quiero encontrar mi lugar, grabar mi nombre en el suelo Quiero buscar la verdad, sentirme libre sin miedo No me preguntes por qué Si he decidido yo vivir a mi manera Si he construido un mundo liberando Serás un sitio en el que sueño desde que empecé a creer Quiero encontrar mi lugar 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 Las fotografías en el viento Muéstrame por dentro el fuego de tu isla Sin prisa vamos con lo opuesto Vamos a bebernos cada sentimiento Presos de la calma Presas del silencio Ver como tu pelo Vuela sin complejos Junto a la gaviota que recorre lejos Los acantilados Hasta el cielo Salen las pestañas Bésame de nuevo Ser como ese gato En cada vida Sin que me lo pidas Perseguir tu rastro Ay, 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 hay que ver Qué bonito se ve hoy lo que fue ayer Son las cosas del querer Que me ponen del revés Solo tú me vas a enloquecer Ay, 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 ay Son las cosas del ayer Que me enredan en tu piel Solo tú me puedes comprender Ay, 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 ay Llévame a ese puerto donde todo vale Lléname de cuentos todos los paisajes Quiero ver culebras, pájaros que llueven Tu vecina loca golpeando las paredes Playas que se esconden conmigo Y que reaparecen Si estoy contigo a todas las estrellas Para maquillarse Bajan a tu cuarto porque quieren presentarse Ay, 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 hay que ver Qué bonito fue volver Son las cosas del querer Que me ponen del revés Solo tú me vas a enloquecer Ay, 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 ay Son las cosas del ayer Que me enredan en tu piel Solo tú me puedes comprender Ay, 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 ay Ay, 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 ay Son las cosas del querer, que me ponen del revés Solo tú vuelvas a enloquecer, ay, 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 ay Son las cosas del ayer, que me enredan en tu piel Solo tú me puedes comprender, ay, 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 ay Ay, 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 ay You said you hated the ocean, but you're surfing now I said I love you for life, but I just sold our house We were kids at the start, I guess we're grown-ups now Couldn't ever imagine even having doubts But not everything works out, no Now I'm out dancing with strangers You could be casually dating Damn, it's all changing so fast I said I love you, I see Yeah, that's just life, baby Yeah, love came around and it knocked me down But I'm back on my feet I said I love you, I see Yeah, that's just life, baby I was barely standing, but now I'm dancing He's all over me It's been a hell of a year, thank God we made it out Yeah, we were riding away and trying not to drown And on the surface I held it together But underneath I sort of came around Where would I be, you're all that I need My world, baby, you hold me down You always hold me down I've been the breaker and broken Every mistake turns and moments Wouldn't take anything back I said I love you, I see Yeah, that's just life, baby Yeah, love came around and it knocked me down But I'm back on my feet I said I love you, I see Yeah, that's just life, baby I was barely standing, but now I'm dancing She's all over me Pongan la azúcar, mi gente Yeah, she's bailando She's bailando Keep dancing, yeah She's bailando Keep dancing, yeah She's bailando She's bailando Keep dancing, yeah She's bailando She's bailando I still have me, I see Yeah, that's just life, baby Yeah, love came around and it knocked me down But I'm back on my feet I still have me, I see Yeah, that's just life, baby I was barely standing, but now I'm dancing She's all over me Now I, now I'm dancing Keep dancing, yeah Now I'm dancing Keep dancing, yeah Now I'm dancing Keep dancing, yeah And now I'm dancing Keep dancing, yeah Now I'm dancing Keep dancing, yeah Yeah, yeah, yeah Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Pídeme la primavera Pídeme la luna nueva Pídeme lo que tú quieras Por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pídeme el azul del cielo Pídeme mi mejor sueño Pídeme el universo Por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pero no me pidas que te deje de mirar Que si no te miro moriré en la oscuridad Que por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llame el loco no me importa Tú pides, pides lo que quieras Ay, 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 ay Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llame el loco no me importa Tú pide, pide, pide lo que quieras Cualquier cosa Pídeme perder mi rumbo Pídeme matar mi orgullo Pídeme que arregle el mundo Por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pídeme la luz del día Pídeme mis alegrías Pídeme una utopía Por un beso de tu boca yo daría cualquier cosa Pero no me pidas que te deje de soñar Que si no te sueño moriré en la oscuridad Que por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llame el loco no me importa Tú pides, pides lo que quieras Ay, 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 ay Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llame el loco no me importa Tú pides, pides lo que quieras Cualquier cosa Pero no me pidas que te deje de mirar Que si no te miro moriré en la oscuridad Que por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llame el loco no me importa Tú pides, pides lo que quieras Ay, 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 ay Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Que me llame el loco no me importa Tú pides, pides lo que quieras Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Mi guitarra, mi somero, mi chucita de perro La mezquita, la cibeles, nudos, hacen que no venieron Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Lo que a ti te dé la gana, el puente de Triana El levante, lo caliza, el cuadro de la Mona Lisa Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera La charquilla, punto, un día, el sol, el medio día Costa, brava, fin, listerre, la metro, gol, tripelle Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera Mi guitarra, mi somero, mi chucita de perro La mezquita, la cibeles, nudos, hacen que no venieron Por un beso de tu boca yo daría lo que fuera